Hola, bienvenidos a este día, miércoles. Ustedes saben que ahora Noticeñales ha cambiado de horario para los miércoles y los viernes, pero Noticeñales es el noticiero para las personas sordas, que busca acá la reivindicación y la toma de conciencia a nivel nacional. Nos están viendo, ¿por dónde? Por el Facebook de Fenascol o por Digital Fenascol también. Allí pueden vernos, ustedes pueden vernos por digital.fenascol.org.co Así como aparece en pantalla. Desde allí aparecen todas las transmisiones y van a encontrar el en vivo y allí van a poder tener acceso a la información. Ustedes saben que nuestro horario cambió. Entonces, compartan este en vivo para que otras personas puedan verlo. También pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, nuestras redes sociales en este mismo espacio. Entonces, vamos a repetir nuestro horario. Ya no va los viernes, sino va miércoles y viernes a las cuatro y media de la tarde. Y aquí en adelante, ese es nuestro nuevo horario. Hola, Henry, ¿cómo estás? Sabemos que Henry tiene una invitada que va a hablar de nuestra campaña de accesibilidad. Recuerden que nuestra campaña se está promocionando y tiene el eslogan de sin accesibilidad, no hay derechos. Miremos el siguiente video que nos da más contexto. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros hoy en Notice Señales. Recordemos que el objetivo de FENASCOL en este momento es hacer la promoción de este lema que tenemos para este año. Sin accesibilidad, no hay derechos. Estaremos trabajando en identificar 100 entidades que presentan barreras para el acceso a servicios, pero a su vez en 100 entidades que ya están abriendo sus espacios inclusivos. Es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una empresa, una invitada de una empresa accesible. Sin embargo, vamos a ver el video sobre la campaña. En el año 2021 se publicó una noticia sobre las droguerías accesibles. Aquí hay un resumen. He asistido a la droguería ColSubsidio y he podido observar cómo llevan el proceso de inclusión y es muy interesante. Genera un gran impacto para la ciudad y para las demás droguerías de ColSubsidio. Poder ingresar acá y podernos comunicar la atención que nos dan de forma virtual, cómo está ubicada la señalética, todo esto nos hace sentir muy cómodos y tranquilos. Esto quiere decir que están preparados para brindar un servicio de calidad a la comunidad. Este servicio se encuentra alineado con el aplicativo Servir, que permite la interpretación en línea de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. El proyecto de crear más droguerías incluyentes continuará en expansión en 2021 con la adaptación de 100 establecimientos farmacéuticos para las personas en condición de discapacidad visual y auditiva. ¿Lo vieron? Hoy estaremos hablando de ColSubsidio, de la caja de compensación con subsidio y sus droguerías. Hay dos señas, ¿no? Las señas que se tiene en Bogotá y la variación regional también que existe en Medellín, así que pues respetaremos ambas señas. Y estamos hablando entonces de, en este caso, de droguerías ColSubsidio y de cómo se está garantizando la accesibilidad para las personas sordas. Cuéntanos, María Isabel, preséntate. Buenas tardes. Antemano, gracias por la invitación. Es muy valioso este espacio porque pues además de contar lo que hemos venido trabajando hace muchos años, especialmente de la mano con ustedes, es la invitación que hacemos a que utilicen nuestros servicios, que realmente tienen el propósito de proporcionarles autonomía y mejorar el bienestar de las personas, no solamente sordas, sino con cualquier tipo de discapacidad. Qué bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo surge la iniciativa de tener droguerías incluyentes? Bueno, creo que una de las medidas que yo he estado en el momento que se ha hecho para mejorar la calidad de vida de las personas. A nuestras droguerías siempre van a llegar personas que tienen un problema de salud o que tienen un interés particular de mejorar el bienestar y la calidad de vida. Y nosotros, con nuestra promesa de valor, que es entregar medicamentos de manera fácil y con la asesoría de expertos, lo que encontramos hace muchos años es una necesidad de las personas con discapacidad a tener conocimiento real de su enfermedad, de su terapia, de cómo existen otras alternativas que no solamente sean medicamentos para restaurar su salud. su salud. Encontrábamos como vean personas que tenían conocimientos cerrados de su terapia o información que le daban sus familiares conforme a la entrega de los medicamentos que nosotros les hacíamos. Y nos hacíamos la pregunta de por qué tal vez muchos tienen cuidadores o por qué no pueden ser artífices propiamente de su terapia o de su seguimiento y encontrábamos que habíamos barreras de acceso en la infraestructura para llegar a nuestras instalaciones, que habían barreras de comunicación y que incluso a veces nosotros no teníamos como la capacidad para entregar la información a nuestros diferentes usuarios. Entonces dijimos, si esa es nuestra promesa de valor, pues qué tanto es una cosa anecdótica o particular que hemos encontrado, pues una necesidad realmente de nuestro país. Con el subsidio, lo que ya es con el subsidio, tiene presencia en 17 departamentos de Colombia y de pronto solamente estamos viendo la necesidad propiamente, digamos, de la capital del país o de algunas ciudades y entonces decidimos por qué no ir a mirar la información que había del país en términos de discapacidad y poder entender realmente cuántas personas tienen limitaciones para acceder a nuestros servicios. Y por qué no poder decir que tengamos por lo menos algunos establecimientos en diferentes partes del país que nos minimicen esas barreras de acceso y de comunicación que hay y tener protocolos claros de atención a nuestros usuarios que nos aseguren que todo tipo de persona cuenta nuestras droguerías, tenga la información de su patología o de cómo usar correctamente los medicamentos y demás productos para cuidar y salud. Qué importante es esta información que tú nos estás brindando en este momento para toda la comunidad sorda porque, bueno, y de hecho, la comunidad sorda siempre ha estado interesada en que en este tipo de entidades que son accesibles, pues, para que puedan hacer uso de sus servicios. Realmente es algo que viene desde hace muchos años en los cuales uno como persona sorda se acerca y pues no cuenta con un buen puente comunicativo. De ahí mi segunda pregunta, ¿cómo ha sido este trabajo de ustedes en Sinergia con FENASCOL? Bueno, realmente eso ha sido un proceso de aprendizaje continuo. Nosotros empezamos este proyecto en el año 2019, tuvimos la fortuna de tener incluso un colaborador, un trabajador de la organización que es una persona sorda de crecimiento, que le aportó muchísimas ideas a este proyecto. Y dijimos, hay que ir a donde está la necesidad, quien conoce la problemática, quien posiblemente nos pueda dar luz de diferentes herramientas que podamos implementar en nuestros servicios, ¿sí? No solamente herramientas de carácter tecnológico como es, por ejemplo, el aplicativo Servir, que es el servicio de interpretación en línea, sino también en cómo abordar a las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Y cómo, digamos, movilizar una cultura incluyente en el cual trabajadores de nosotros pudieran ser formados en lengua de FENAS. Entonces, la Sinergia con FENASCOL ha sido importantísima para poder abordar el diseño de este proyecto y la implementación. Hoy tenemos, afortunadamente, el servicio de interpretación en línea en un 53% de implementación. Nosotros esperamos cerrar este área con 100 sedes a nivel nacional con el servicio de interpretación en lengua de señas. También FENASCOL nos ha apoyado muchísimo en los procesos de formación del personal, no solamente en formarnos en lengua de señas, sino que tenemos algunos talleres dirigidos para abordar los protocolos de atención, cuál es el lenguaje apropiado en una comunicación con las personas sordas. Digamos, qué hacer ante alguna contingencia. El aplicativo Servir no solamente se ha convertido en un método de comunicación para el momento de atención al público, sino incluso cuando tuvimos todo el tema de emergencia sanitaria y empezamos con COVID, qué alternativas buscar para llevarle a las personas sus medicamentos a casa. Entonces, ahí diseñamos una línea incluyente. Es una línea de WhatsApp donde a través de la comunicación por WhatsApp y la interpretación en línea podemos enlazar a una persona que se encuentra en su casa con un intérprete y apoyarla en la solicitud de sus medicamentos o cualquier duda que tenga con el trámite de de medicamentos a casa y garantizar la entrega oportuna, pues con todos los parámetros, no solamente administrativos, el pago de la cuota moderadora se aplica, el servicio, por ejemplo, de cuando es compra de medicamentos, es un servicio completamente gratuito, aquí en Bogotá, donde le llevamos los medicamentos a casa y le damos indicaciones de cómo usar correctamente los medicamentos. Y FENASCOL también ha sido, digamos, para nosotros una una gran institución en el sentido de referenciarnos con las asociaciones que representan los derechos de personas con discapacidad auditiva en diferentes regiones del país. De ahí vinieron los acercamientos con los ANSO, con la SORCAL y con otras entidades, porque cada vez que llegamos a un departamento, lo que buscamos es tener ese relacionamiento con las entidades para conocer básicamente cuáles son las limitaciones propias de cada ciudad. Entonces, creo que el éxito de este proyecto no sería, pues, tampoco viable sin el apoyo y el fortalecimiento de cada una de las actividades a través de este proyecto. Bien, tú nos mencionaste previamente que contaban en las droguerías de ColSubsidio con el servicio de interpretación virtual, pero estoy viendo en los comentarios una persona que se llama Carol y dice, bueno, yo soy Carol, soy una persona sorda, me acerqué a ColSubsidio, pero no conté con el servicio de interpretación en línea. Dice ella que tuvo que hacerlo a través del texto escrito. ¿Cómo le podríamos indicar a Carol que en qué oficina cuenta con el servir? Si es en Bogotá, en Medellín o en qué lugar. ¿Cómo podría la persona sorda saber a qué droguería acceder? O, por ejemplo, no sé si esto tuvo que ver tal vez con que la plataforma en ese momento no contaba con internet o o qué pudo haber sido, ¿no? Porque como tú nos comentas, ya hay varias droguerías que son accesibles. ¿Cómo sería en este caso? Es importante tener claro que las cincuenta y tres droguerías y servicios farmacéuticos que están ubicados a nivel nacional están disponibles en nuestra página web, ¿sí? En nuestra página de ColSubsidio en libre interés está el directorio que en la medida que haremos las implementaciones que irán actualizadas. Eh, también me parece que una manera de de saberlo podría ser otra vez de Penascol, donde les podemos compartir la información para que ustedes en sus redes sociales los tengan en su página web y puedan consultarlo. Eh, porque realmente a veces eh, eh, el servicio está disponible pero no se usa, ¿sí? Es decir, son muy pocas las personas que llegan a utilizar. Y alguien y algunas personas nos preguntaban que es que eh, si yo voy a ir a usarlo, estoy casi obligado a comprar. Eh, es claro que esto es una mediación de la comunicación para mejorar el uso de los medicamentos. Nosotros hemos tenido casos en que simplemente el usuario se acerca a preguntar a cotizar un medicamento e incluso no lo hay en el establecimiento y nosotros le ofrecemos la entrega a domicilio. Él puede agendar la entrega a domicilio y ahí le damos la información del pleno de pago, le damos la información de cómo le llevaría a casa, si tiene que hacer pago de cuota moderadora en caso de que sea un usuario de una EPS que venga con una prescripción. Eh, y y pues caro y bienvenida a utilizarlo porque creo que eh, los beneficiados somos en doble día. Nosotros aquí hemos encontrado realmente momentos de de verdad en que nos damos cuenta que ustedes no solamente necesitan del servicio de interpretación en línea, sino necesitan de educación permanente en el uso de los medicamentos y es así como hemos llegado incluso a realizar algunos Facebook Live con algunas instituciones para dar información del correcto uso de los medicamentos, la disposición de los recibos en el edad, la adopción de estilos de vida saludable, etcétera, etcétera. Entonces, creo que así podemos ser, podríamos cerrar la brecha porque pues a veces se piensa que en todos los establecimientos se cuenta con el aplicativo y pues esto sería una segunda fase en la que nosotros tenemos en mente, pues sería lo ideal tener en el cien por ciento de los establecimientos, pero pues la meta que nosotros tenemos para cerrar este año son cien establecimientos a nivel de entonces queremos avisarle a la comunidad sorda que nos está viendo en este momento, pues que en nuestra página web de FENASCOL van a encontrar estos puntos, podemos incluso verlos de una vez. aquí ustedes ven a mi lado derecho de la pantalla, esta es la página web de FENASCOL y lo que ustedes pueden hacer es buscar allí en servir y en la parte de servir les van a aparecer las diferentes empresas, entidades que ya cuentan con el y en cada una de estas columnas pues encontrarán la información por ejemplo de droguerías con subsidio y en las filas de esta tabla pues aparecerán las direcciones para que cuando ustedes como personas sordas puedan saber a qué espacio poder acudir no sé si por ejemplo las asociaciones de sordos allí en Cali vimos que algunos nos dicen que se ha invitado a la Secretaría de Salud de Cali entonces por ejemplo para hacer este lanzamiento en de col subsidio y pues a ellos les gustó mucho que se hiciera esta actividad la verdad de Azorcal nos están dando este mensaje muy bien entonces pues la verdad toda esta información es de suma importancia para la comunidad sorda para que todos la podamos conocer y que en los momentos en los que hagamos nosotros incidencia para abrir esta clase de espacios con las entidades de manera tal que sea accesible y se garantice nuestros derechos pues efectivamente esto sirva en muchas ocasiones decimos bueno pero es que no hay esto no existe está la queja pero también siempre es digno de resaltar que en ya en varias ciudades se ha hecho esta clase de accesibilidad y a su vez pues para mostrarlo en todas las ciudades con entidades del orden público y privado así que María Isabel muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista por lo que nos has comentado y pues la verdad es que en este momento hablamos de droguerías col subsidio pero para el viernes nos gustaría tener con nosotros a col subsidio IPS nosotros sabemos que col subsidio es una entidad enorme esta caja de compensación es enorme y que cuenta con diferentes espacios a su vez y pues vamos a hablar acerca de IPS col subsidio para que cuando una persona sorda se acerque a recibir esta clase de servicios pues conozca más acerca de esta información por eso vamos a mostrarles nuevamente el vídeo de la campaña de sin accesibilidad no hay derechos veámoslo vieron el vídeo sin accesibilidad no hay derechos y con esto nos conformamos no 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 y dónde está nuestro argumento en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad esta es de suma importancia es un instrumento para la exigencia los derechos de todas las personas con discapacidad sus artículos permiten exigir claramente su cumplimiento garantizando los derechos allí albergados puntualicemos en el artículo 8 observen toma de conciencia toma de conciencia como así sabiendo que las personas con discapacidad son juzgadas por su género edad condición etcétera manteniendo estereotipos o paradigmas frente a su diversidad es necesaria la formación para que cambie la mentalidad y se dé una verdadera toma de conciencia respecto a las personas con discapacidad respetando y reconociendo sus capacidades otro los artículos es el artículo 9 miren es el de accesibilidad que es accesibilidad hace referencia que en espacios como el de salud educativo entornos físicos instalaciones abiertas al público entre otros debe haber eliminación de barreras las personas con discapacidad deben encontrarse con los ajustes razonables necesarios para que puedan acceder a los servicios de manera tranquila en igualdad de condiciones ahora que sabemos sobre la convención de los derechos de las personas con discapacidad tú crees que es momento de conformarse porque sin accesibilidad no hay derechos y ya no vamos pongámonos la camiseta de la incidencia sin accesibilidad no hay derechos bueno entonces ahora vamos a continuar sabemos que de las diferentes partes del país nos siguen enviando los emprendedores sus videos ahora tenemos una persona que es estilista de la ciudad de Ibagué veamos hola buenas espero estén bien mi seña es esta soy de Ibagué mi nombre es Uriel soy estilista profesional hace 39 años mi negocio es a domicilio consiste en realizar cortes de cabello aplicar tinturas entre otros servicios es un gusto para mí muchas gracias de Ibagué unhappy pienso que quien desee puede solicitar mi servicio. Tengo la experticia de realizar cortes de cabello tanto a hombres como mujeres. Tengo experiencia en realizar tintes de cabello completo, iluminaciones o mechas de cualquier tipo de color y corte de tu elección. Me pueden contactar a este número de WhatsApp. Es con muchísimo gusto. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahora continuamos con todas las personas que nos siguen viendo. Queremos saber de qué ciudades se conectan con nosotros. Un saludo para Neiva. Para Pasto. Medellín. Bueno, hay de muchas ciudades. También de Yopal, de Fusa. He visto que se conectan de muchas partes. Ahora vamos a continuar. En esta semana hemos estado revisando las redes sociales y nos hemos encontrado con algunas publicaciones que queremos compartir. La primera. También se Bibanos Godfors. La segunda defensa. Baja. La segunda defensa. PETER Sun. La segunda defensa. La segunda defensa. Adelina haberla. La segunda defensa. Las буду vacunar. La segunda defensa. La segunda defensa. Gracias. Bueno, ahora queremos continuar. Henry, tú sabes que es el primer día, miércoles, que estamos en Noticienales, ¿verdad? Pero esta semana, el día viernes, también nos vamos a encontrar. ¿Qué podemos esperar el día viernes? Cuéntanos. Sí, Paula. Para este próximo viernes continuaremos hablando de accesibilidad y derechos. Para este próximo viernes, pues como lo había comentado antes, tendremos una invitada de ColSubsidio IPS. Esto tan importante para la comunidad, para que sepan en qué IPS de ColSubsidio se cuenta con esta accesibilidad y puedan recibir los servicios a través de una mediación con intérprete con completa normalidad. De la misma manera, el viernes estaremos respondiendo las preguntas o dudas que nos hayan dejado de la entrevista de hoy o que nos vayan a dejar también de la entrevista del próximo viernes referente tanto a droguerías como a IPS. De la misma manera, pues tendremos invitada una persona de la Gobernación del Cauca. Y esta persona de la Gobernación del Cauca estará con nosotros debido a la información que dimos hace un tiempo sobre el rol del servicio de interpretación allí en estos entes territoriales y si son las personas intérpretes las más aptas para dar la formación en lengua de señas o participar en otros espacios ya que hay una gran confusión ahí. Así que hemos invitado a una persona de la Gobernación del Cauca que estará allí y nos aclarará el rol del intérprete en este ente territorial. Así que los esperamos a todos para que nos acompañen este próximo viernes. Compartan este video, compartan toda la información y recuerden que seguimos trabajando trabajando para esta toma de conciencia. Recuerden que esta toma de conciencia nos va a llevar a la accesibilidad. Muchas gracias, Henry, por esa información. Entonces, recordemos que nos vemos este viernes a las cuatro y media. Y recuerden, sin accesibilidad no hay derechos. Ese es el lema de esta campaña. Entonces, terminamos por el día de hoy. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a Noticeñales, el noticiero de FENASCOL, que busca contribuir a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas de Colombia. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live de FENASCOL y Señal en Vivo de FENASCOL Digital. Ahora voy a saludar a Buenas Tardes, Paula. Adelante. Hola, Camilo. Igualmente, hola, hola a todas las personas que nos ven, que se conectan desde diferentes lugares de Colombia. Nos encantaría saber desde qué lugares nos están viendo, desde qué ciudades. Usen ese espacio de los comentarios para saber desde dónde se encuentran. El día de hoy, en la emisión de viernes, queremos profundizar sobre diferentes inquietudes que surgen en relación al noticiero emitido anteriormente y tener la oportunidad de leer su respuesta frente a la pregunta que tiene que ver y sus opiniones relacionadas a la inquietud. Ustedes saben que sin accesoibilidad no hay derechos. ¿Será que tienen clara esta pregunta? La repito. Será, ¿cuál es la relación entre accesibilidad y derechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay relación alguna o no? Adelante, exprésense, muéstrenos su opinión a través de los comentarios. Así es. Seguimos con nuestra campaña Sin accesibilidad no hay derechos. Y es que queremos identificar precisamente 100 entidades que sí son accesibles y asimismo 100 entidades que no lo son. Finalmente, estábamos hablando la semana pasada, conocimos a ColSubsidio Droguerías y hoy Henry tiene otro invitado especial en donde han aplicado la herramienta Servir. Bienvenido Henry, cuéntanos precisamente quién es ese invitado que tenemos para hoy entendiendo que el contexto de la semana pasada fue ColSubsidio Droguerías. Ahora, vamos a dar paso precisamente a ColSubsidio IPS. Esa es la entrevista que tenemos para hoy. Tenemos una gran invitada. Hola, buenas tardes Camilo, buenas tardes Paula. Y también para todos aquellos y aquellas que nos están viendo en este momento en Noticeñales. La verdad es que estamos muy contentos de poder continuar con nuestra campaña de accesibilidad. Todos sabemos que la comunidad sorda se enfrenta a barreras todos los días y por eso nosotros como FENASCOL y todo el movimiento asociativo nos encontramos haciendo esta incidencia para que exista una toma de conciencia de parte de entidades tanto públicas como privadas. Esta toma de conciencia que llegue a estos cambios que produzcan la accesibilidad. Porque el gran problema que como personas sordas encontramos son barreras en el acceso a los servicios o a la información. Como por ejemplo, el servicio salud en IPS, en hospitales. Algo tan delicado como es una consulta con un profesional de salud es un poco complicado. Y de manera histórica se ha mostrado que siempre se está acudiendo con familiares, con padres, para poder recibir esta clase de servicios. Es por eso que en la tarde de hoy hemos invitado a una referente de ColSubsidio IPS. Nuestra invitada va a aparecer en este momento en pantalla. Doctora Verónica, la escuchamos. Nos gustaría que se presentara, que nos contara quién es usted. Bienvenida a Noticeñales. Muy buenas tardes para todos. Qué rico estar hoy aquí con ustedes. De verdad, el honor es mío a ser parte de Noticeñales. Y me presento, pues ya todos conocen. Mi nombre es Verónica Montoya. Tengo ya 10 años trabajando en ColSubsidio. Yo soy médico de profesión. Y ahorita mi cargo en ColSubsidio, soy la jefe de experiencia del usuario y de mercadeo de la IPS de salud. ¿Qué significa esto? Me encargo de que cada uno de nuestros usuarios pertenecientes a la IPS con subsidio tengan la mejor experiencia cuando entran y tengan contacto con alguna de nuestras IPS de salud. Eso quiere decir que tenemos tanto la inclusión para las personas sordas, como toda esta experiencia que generamos para todos aquellos que tienen alguna otra diferencia y no hacen parte de la población en general. Eso es lo que quiere decir. Todos aquellos que están en silla de ruedas, también las personas ciegas, incluimos a los sordos y pues cualquier otra de estas diferencias. La idea es generar en ColSubsidio ese cierre de brechas y podamos ser todos iguales en accesibilidad y en derechos. Bueno, muy bien. Qué importante es esta información que nos estás brindando sobre ColSubsidio IPS y estos cambios que se están llevando a cabo. La pregunta es cómo surge la idea de la inclusión y que también que nos cuentes cómo ha sido este trabajo articulado con FENASCOL, esta sinergia entre ambas entidades. Bueno, realmente ha sido muy bonito, pero para contarles todo el contexto quiero contarles cuál es la dimensión de nuestra red para que veamos que el trabajo que hemos hecho con FENASCOL y con nuestra plataforma pues no ha sido menor. Entonces, ColSubsidio Salud cuenta con una red de 50 centros médicos. Dentro de unas semanas tendremos 51 centros médicos distribuidos en seis departamentos del país, dentro de los cuales tenemos Cundinamarca, Boyacá, tenemos el Eje Cafotero, Bogotá, entre otros. Dentro de estos 50 sedes, nosotros como IPS, prestadores del servicio de salud, trabajamos con dos aseguradores aliados principalmente y son FAMISANA y SURA. A estos pacientes, de los dos aseguradores, nosotros como ColSubsidio, en las 50 sedes, prestamos los servicios. De estas 50 sedes, todos son centros médicos ambulatorios, eso quiere decir de consulta de atención primaria, y tenemos aparte siete clínicas de alta complejidad. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de nuestras clínicas en ColSubsidio, que son propias, se especializa en una enfermedad o condición de salud, más bien. Como por ejemplo, todo lo que es cardíaco, del corazón, va a la clínica 100, todos aquellos pacientes con cáncer, van en la clínica 127, en la oncológica, todos aquellos pacientes que tengan alguna patología quirúrgica o sean maternas y con nuestros bebés recién nacidos, a la 94 tenemos una clínica en una regional que es Girardot. Salimos hace poco con nuestra clínica oftalmológica, que es solamente tratamiento de ojos, y de esta manera vamos personalizando nuestras clínicas. Pero todo esto se los cuento porque con los 50 centros médicos y las siete clínicas, tenemos algo muy bonito que se llama la Plataforma Servir. Nuestra Plataforma Servir fue trabajada en alianza con Fenas Call y nació toda esta como esta bonita historia y realmente se inició como un sueño para nosotros como con el subsidio de buscar a un aliado que nos apoyara para generar esta inclusión y la accesibilidad a todas las personas que usualmente no tienen desafortunadamente en este país todos los accesos como debiera ser. Entonces en algún momento hablándolo con Henry hablábamos de cómo un sordo se acerca a una clínica, a unas urgencias, a una central de salud así sea solo de atención primaria y no tiene privacidad. Entonces siempre va como lo acabamos de decir con un acompañante. Entonces pongamos que es un adolescente entonces tiene que ir con mamá, con papá o un joven que está viviendo solo y no tiene un respaldo de un acudiente y a veces aún en temas médicos les da pena decirle delante de todo de un intérprete pues realmente la relación confidencial debe ser con el médico. Entonces nosotros viendo ese problema y esa dificultad en no darle esa privacidad al paciente sordo en este caso en específico pues pensamos aliarnos con FENASCOL y les contamos nuestra preocupación y les dijimos miren tenemos una población sorda de dos aseguradores realmente estos son los principales pero también trabajamos con Nueva APS con algunos usuarios en alguna de las regiones del país de todas maneras tenemos este dolor con el paciente sordo y pues FENASCOL nos plantó esta maravillosa idea que es la plataforma Servir. Nuestra plataforma Servir es sencillamente un método de interpretación entre el paciente sordo y los médicos o prestadores de salud puede ser odontólogos y enfermeros. ¿Cómo funciona? Nosotros la tenemos dentro de cada una de nuestras sedes primero salimos con todos nuestros centros médicos para misionar luego con losura y ahora lo estamos implementando en nuestras clínicas para que cada vez sea un poquito más accesible y más inclusiva nuestra atención mejorando la experiencia. y claro ahora que ustedes tuvieron hace unos días todo el tema de droguerías con la inclusión pues esa era la parte que nos faltaba para poder generar la experiencia completa de estos pacientes respetando su privacidad y dando un poco más de libertad a cuando quisieran acceder a un servicio de salud que bien y eso que nos comentabas previamente acerca de nueva EPS ustedes tienen convenio con ellos porque la verdad es una información que recibimos hace poco nos comentó una persona sorda que se acercó a un punto de atención de nueva pero resulta que no contaba con el servicio de interpretación ustedes tienen convenio con ellos o ellos van por su cuenta entonces te cuento nosotros tenemos prestación a algunos usuarios de nueva EPS realmente el porcentaje de toda nuestra población no es mucho pero son estos usuarios que son autorizados dentro de la red con subsidio entonces si tú te acercas a un centro médico con nueva EPS seguramente no está el convenio pero si te acercas a un centro médico con subsidio que tiene el convenio con nueva EPS sí entonces realmente la plataforma está dentro de todos los centros médicos con subsidio y se prestan servicios para los usuarios de los diferentes aseguradores donde donde prevalecen estos convenios de nueva EPS con cual subsidio en Boyacá y en Cundinamarca en Bogotá tenemos muy poquita población de nueva EPS porque ellos tienen sus propias sedes de atención y pues no no requieren de una red que les apoye mientras que en estos departamentos como Boyacá y Cundinamarca la red de atención de nueva EPS a veces se se manda a otros prestadores dentro de los cuales está con subsidio cuando yo soy un usuario Boyacá y me atienden en una EPS con subsidio y soy nueva EPS puedo tener el acceso a esta plataforma pero entonces para dejar claro es solamente dentro de los centros médicos con subsidio que atienden otros aseguradores ok ok claro es muy importante tener este tipo de información porque a veces las personas sordas no saben a dónde dirigirse y pues el objetivo de Fenascol es poder mostrar esta clase de espacios que ya son accesibles a través del Servir del servicio de interpretación virtual y estimular que las personas participen y asistan a esta clase de espacios ahora la pregunta es cómo crees que se puede contribuir con la toma de conciencia nosotros tenemos un reto que se llama sin accesibilidad no hay derechos y es para que las personas sordas puedan ser atendidas en diferentes espacios entre estos el entorno médico entonces cómo hacerlo para que se puedan recibir esta atención no solamente en estos primeros espacios sino también en las consultas entonces no sé si de pronto llevan un dispositivo móvil allí a los consultorios o cómo se está manejando para que la comunidad lo conozca y sepa qué se está haciendo qué han implementado ustedes bueno nosotros dentro de todos nuestros centros médicos tenemos nuestro nuestros equipos para los doctores con una cámara de videollamada en donde podemos entrar y poder hacer también nuestras videollamadas y aquí por este lado se puede utilizar el Servir con nuestra cámara desde el mismo computador existen centros médicos que tienen tablets tenemos un modelo de servicio dentro de nuestras redes que son las gestoras de servicio y asesores de servicio y ellos tienen el acceso a las tabletas y cada centro médico tiene una clave para poder entrar y poder darle este servicio a la persona sorda que llegue a cada una de nuestras sedes en caso tal en donde por ejemplo hay regiones en las que tenemos lugares un poco apartados en donde no tenemos las tablets dentro del mismo servicio por medio de un celular lo podemos hacer el médico lo puede lo puede tomar la misma gestora la idea es poder entrar a la página y tener la clave eso sí es súper importante cada una de nuestras sedes tiene una clave de acceso para que nos podamos conectar y cada una de nuestras sedes pueda tener como esa accesibilidad primordial para ese paciente sordo no se comparten los accesos es un acceso por cada una de las sedes ok y es que mira que nos están dejando en los comentarios acá en nuestro facebook live hay una persona sorda que se llama mauricio suárez él allí nos ha dejado como comentario dice buenas tardes señora verónica mi nombre es andrés mauricio soy una persona sorda y estoy afiliado a la EPS famisanar que tiene convenio con col subsidio me gustaría saber si ustedes puedo contar por ejemplo para mis controles de cardiología puedo contar con el servicio de interpretación virtual porque resulta que yo tengo controles cada tres meses puedo contar con ese servicio eso es lo que nos ha dejado andrés mauricio si me dice si andrés mauricio si tú eres famisanal con convenio col subsidio y te atienden en la red col subsidio si seguramente ahorita me dices que tienes controles del corazón debes hacer parte del programa latir en donde nosotros tenemos cuatro centros de programas si están dentro de estos calle 63 o sea que en la calle 26 puedes tener la accesibilidad a la plataforma servir en donde cuando te acerques en la calle 63 perfecto allá tenemos nuestro tema de servir nuestra plataforma de servir con la gestora de servicio en donde allá podrían tener todo este sistema de interpretación virtual con servir perfecto perfecto bueno ya le respondemos aquí a Mauricio Suárez Andrés Mauricio Suárez que nos deja su pregunta y la última pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál es el compromiso de col subsidio hacia futuro con la accesibilidad y por ejemplo con el reto que nosotros tenemos de accesibilidad hacia futuro bueno creo que el reto se liga mucho a nuestro compromiso porque aunque yo les esté contando todas estas cosas tan bonitas este sueño que gracias a Henry se nos ha hecho realidad él nos acompañó Pereira donde también hicimos el lanzamiento de servir dentro del departamento de Risaralda y hemos hecho varios lanzamientos y no es tan fácil para nosotros como institución movilizar a la persona médico médicos enfermeras y odontólogos de que utilicen la plataforma nuestro reto cada vez es mayor porque somos seis mil empleados en salud con el subsidio y hemos empezado a movilizar a hablar de inclusión hablar de este sueño de la experiencia hablar de que todos somos iguales y aquí por más diferentes que seamos en algunas cosas al final seguimos siendo seres humanos seguimos todos sentimos igual vemos igual bueno todo este tema tan lindo que es de humanización y empatía con el usuario que es esa empatía no es más de ponerse los zapatos en el otro sino entender las problemáticas entender el contexto del otro no es tan sencillo creo que el reto y ese compromiso es poder darle la vuelta a este concepto de que son distintos me toca hacer algo me toca abrir una plataforma realmente es lo más sencillo el servicio de interpretación virtual es muy sencillo no hay que darle muchos clics pero tal vez estas pasas tecnológicas que varias de las personas y profesionales y tengo que aceptarlo lo hacen dentro de nuestra red es como ese compromiso cada vez más fuerte ya hemos logrado que la mayoría de nuestros centros médicos famisanar se apeguen a la plataforma como bien les conté al principio iniciamos con estos primeros centros que son alrededor de 38 luego con los de Sura y con Sura estamos haciendo un trabajo y ahora pues iniciar con las clínicas nuestro compromiso y nuestro reto gigante de accesibilidad es hacer que cada una de estas clínicas que yo les estoy contando como la cardiovascular como la oncológica como la 94 que es la materna la clínica roma que es la que queda en la ciudad localidad en el barrio Kennedy en la localidad de Kennedy nosotros podamos generar esto y creo que el reto más grande y este compromiso es lograr que el ámbito hospitalario se dé esa transformación a lo que está haciendo el ámbito ambulatorio que aunque hemos dado pasos grandes todavía nos quedan unas tuerquitas por ajustar para contarle a todos nuestros seis mil profesionales que esto no es difícil que estamos generando beneficios que estamos haciendo estamos dejando huellas sociales también porque estamos haciendo que todos seamos iguales y tengamos la mejor accesibilidad para tener mayores derechos entonces en eso está nuestro reto en eso está nuestro compromiso nuestro reto este año es poner las clínicas todas con nuestra plataforma servir cambiarles la mentalidad de nuestros médicos y sobre todo a los especialistas que a veces como que son un poquito más difíciles que los generales o los que hacen medicina básica odontología básica pero bueno nada es imposible ya dimos un paso gigante ya tenemos todas las claves de accesibilidad ya hay gente que nos conoce el despliegue que hicimos en Rizaralda con Henry fue bastante grande y por eso pues Sura nos adora tanto a Fenascol como a Colsubsidio porque hemos podido dar un bienestar grande a la población sorda de ese sector sí qué bueno muchas gracias Verónica también por ese compromiso tan bonito de parte de ustedes así que pues a todas las personas que nos están viendo a la comunidad sorda personas oyentes ustedes ya están viendo que Colsubsidio está totalmente comprometido con este tema de la accesibilidad a veces uno piensa que toda la carga se le da enteramente esa a la entidad por ejemplo en este caso a Colsubsidio ahora depende desde la comunidad sorda que sigan haciendo esta clase de incidencia con las demás EPS para que se pueda llegar a este tipo de accesibilidad en otros espacios no solamente Colsubsidio y que de esta manera pues vayamos cambiando los paradigmas y vayamos cambiando también en las regiones muchísimas gracias Verónica algunas personas sordas nos preguntan en este momento acerca de cuáles son los puntos en los que se cuenta con Servir si quieren conocer los puntos de Colsubsidio que cuenta con Servir les mostraremos como los encuentran en la página de Fenascold veámonos Gracias como lo vieron pueden ingresar a la página de FNASCOL y allí encontrarán la lista de estos puntos del servir Verónica, creo que tienes algo más para comentarnos, adelante quería que toda esta audiencia me ayudara ya que conocemos los puntos del servir y me ayudara a cumplir este reto y este compromiso que a veces no es tan fácil o a veces por los afanes y los apures del día de ver una consulta y otra, se nos pasa y es que si cualquiera de ustedes que es afiliado a nuestra red, con nuestros aseguradores aliados, si ya vieron ahí en la página tenemos en donde están los puntos y llegan a un punto y no les ofrecen la plataforma servir, pueden pedirlo ¿dónde está mi gestora de servicio? Yo sé que aquí hay plataforma servir, una interpretación virtual entonces yo quiero hacer parte de esto pídanlo sin miedo, es para ustedes entonces creo que así nos ayudamos ustedes y nosotros a generar un poco más de equidad y de que esto que estamos generando tan bonito se haga cada vez más popular y no nos dé ni miedo ni pereza de generar este tipo de cosas he encontrado dentro de mis profesionales pero a mí me da susto y qué tal yo no la entienda y qué tal, pero creo que probando la plataforma y ustedes como nuestros usuarios exigiéndola también ya que lo conocen pues podemos hacer una gran alianza eso era lo que quería decir y muchísimas gracias Perfecto muchísimas gracias pues por esto que nos estás comentando es supremamente importante porque a toda la comunidad sorda que está conectada con nosotros hoy la accesibilidad no es un favor no es una ayuda la accesibilidad es un derecho que con subsidio en este momento está garantizando que si ustedes encuentran esas barreras como ella lo dice comentenlo denúncielo para que puedan contar con este servicio muchas gracias por esta charla que hemos tenido hoy Verónica doy paso entonces a Camilo y a Paula Muchas gracias por toda esa información en la entrevista que acabamos de ver con subsidio IPS es una organización que destacamos por su accesibilidad recuerden estamos en la campaña sin accesibilidad no hay derechos veamos el siguiente video sin accesibilidad no hay derechos sin accesibilidad no hay derechos en los diferentes contextos como el financiero se dispone de servicio de interpretación para la atención las pantallas informativas tienen el recuadro de interpretación de lengua de señas o solo se cuenta con información audible en el médico la atención o el examen médico es en lengua de señas los llamados del turno son por un parlante en lo jurídico se dispone de intérpretes de lengua de señas oyentes o intérpretes sordos abogados permanentes o abogados especializados en la atención a las personas sordas o en lo educativo se cuenta con docentes intérpretes modelos lingüísticos docentes bilingües entre otros apoyos además la información es en lengua de señas o en el contexto laboral luego de entregar la hoja de vida la entrevista de trabajo es mediada por la lengua de señas en las situaciones mencionadas hay accesibilidad no sin accesibilidad no hay derechos por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados vamos pongámonos la camiseta de la incidencia como pudimos observar sin accesibilidad no hay derechos ¿qué piensan ustedes? veamos sus comentarios estamos recibiendo sus opiniones la idea es continuar con esta campaña y comenten cuál es su percepción al respecto ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿qué pasa en el departamento del Cauca en este caso en Popayán? Henry ¿tienes información al respecto? sí Paula la verdad es que como ustedes saben el pasado 22 de abril la semana pasada en nuestra emisión de Noticias Señales nosotros mostramos un video de ASOPESOR la asociación de personas sordas de Popayán en el cual se estaba comentando acerca de la oficina de gestión social de la gobernación si mal no estoy y pues este video se publicó se mostró acá en Noticias Señales recientemente pues se le envió una carta allí a la gobernación la gobernación envió una carta y la vamos a mostrar entonces la carta y se le envió la carta la carta la carta como pudieron ver esta es la carta que envía la gobernación a la asociación de personas sordas de Popayán entonces aquí en la carta ellos mencionan pues que difieren de la denuncia que se hizo en el vídeo que nosotros presentamos nosotros invitamos a la persona de la gobernación a la persona encargada pero pues se le presentó una situación la llamaron pues desde la gobernación a participar de otro evento de otra situación y pues nos pidió el favor de que aplazáramos su participación en noticias señales para la próxima emisión razón por la cual hoy no está con nosotros el objetivo pues era aclarar esta denuncia aclarar este proceso sin embargo en la carta que la gobernación envía a la asociación hay algo muy interesante que nosotros extractamos de las funciones del intérprete y es el punto número 6 allí en ese punto número 6 veamos lo que dice dice que el intérprete dentro de sus funciones está socializar vídeos en lengua de señas colombiana sin embargo la pregunta allí es solamente socializar los vídeos por ejemplo vídeos que tienen que ver con vocabulario de familia colores nociones temporales solamente socializa los vídeos esa es la reflexión que nos queda a nosotros para que cuando venga la persona pues poder hacerle esta clase de pregunta porque si el intérprete solamente va a socializar los vídeos cuando se encuentra con las personas oyentes solamente los muestra y ya o en caso tal de que el intérprete muestre los vídeos tendría que explicar por ejemplo temas de configuraciones manuales y demás referentes a la lengua de señas ese punto número 6 de las funciones es lo que a nosotros pues nos crea grandes dudas porque pareciera que si estuviera enseñando la lengua de señas dentro de esa socialización que tiene que hacer de esta clase de vídeos razón por la cual es tan importante que se aclare este punto nosotros como fenascol opinamos que parece que si es de esa manera no porque si uno está mostrando un vídeo probablemente va a decir mire esta es la seña de papá o esta es la seña de mamá y si las personas que están asistiendo a esta clase de socialización tienen preguntas pues quien está mostrando los vídeos debe responderlo es casi una enseñanza de la lengua de señas que se está haciendo pero no vamos a llegar en este momento inferencias sino que esperaremos a que la persona pueda acompañarnos para dirigirle directamente esas preguntas y es que precisamente nosotros hemos estado hablando con la asociación de personas sordas de popayán y ellos tienen un comité de intérpretes efectivamente allí es este comité y dentro del comité está una persona que trabajó en la gobernación y esta persona nos dice si soy testigo de esa situación y yo tenía que enseñar lengua de señas dentro de mis funciones cuando trabajaba allí es por eso pues que para la próxima semana invitaremos a la persona estableceremos ese diálogo para aclarar la situación ferasco quiere generar conciencia a este respecto lo importante aquí es que se comprenda el rol del intérprete de lengua de señas ya que existe mucha confusión al respecto cuál es el rol que funciones se le deben encargar al intérprete a la intérprete si se le dan no se le dan esta clase de situaciones son las que nosotros tenemos que aclarar para que de esta manera el servicio de interpretación mejore recordemos que el servicio de interpretación también está gobernado guiado por un código de ética así que esperamos que la persona pueda acompañarnos para la próxima semana y comentar este tema en nuestra siguiente emisión de noticias señales sí pues bueno ya de esta manera que ha abordado el punto el siguiente punto del día en noticias señales así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros gracias por acompañarnos recuerden que la convención de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo número 8 habla acerca de esa toma de conciencia y de los procesos de incidencia que se hacen en la sociedad y el artículo 9 pues justamente habla acerca de la accesibilidad es por eso que nosotros seguiremos trabajando mostrando entidades que son accesibles y entidades que todavía tienen esas barreras en su atención esperamos que no sea solamente desde nosotros como Fenas Paul sino que ustedes también puedan enviarnos vídeos y las constancias de esta clase de situaciones muchas gracias bueno como vieron hemos llegado al final de la transmisión espero que todos les haya gustado esta emisión de noticias señales y puedan compartirla si quienes no vieron la emisión del miércoles pasado no han podido tener la publicación no se preocupen repetiremos esta emisión junto con la de hoy el próximo lunes a las 9 de la noche vamos a dar esta repetición recuerden a las 9 de la noche así que aprovechen el lunes en la noche bueno entonces hemos finalizado noticias señales nos vemos el próximo miércoles a las 4 y media continuaremos con nuestra siguiente emisión y recuerden vamos a masificar nuestra campaña sin accesibilidad no hay derechos muchas gracias hasta luego hasta luego chao